La SUTRAN en tanto informó que la restricción para el tránsito de vehículos livianos en la carretera central se amplió hasta el martes 4 de abril. Precisó que la medida se adoptó debido a las labores de rehabilitación en esta vía afectada por los huaicos, deslizamientos y desbordes. Remarcó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones extendió la restricción las 24 horas del día desde el kilómetro, atención, 38 hasta el kilómetro 175. Solo está permitido el acceso de vehículos de carga de más de 3 toneladas y media y buses de transporte interprovincial autorizados para la prestación del servicio de transporte regular de personas.